Y ya en la última semana de enero 2022, el año se está yendo muy rápido, voy a darles este grandioso horóscopo poderoso, del 24 al 30 de enero de 2022, ya cerramos también el año del buey y estamos en preparación para recibir el año chino del tigre de agua, los 12 signos del zodíaco, quiero que estén pendientes, porque van a ver grandes señales cósmicas en un horóscopo especial. Quiero agradecer a todas las personas que se siguen sumando a esta grandiosa comunidad de luz, es muy importante que le des al botoncito rojo de suscribirse, a la campanita para que reciban todos los domingos este grandioso horóscopo poderoso. Vamos a iniciar esta semana, el lunes 24 de enero, allí la energía de Marte que entrará en el signo de Capricornio y que durará este planeta hasta el 6 de marzo. Recuerda que Marte es un planeta fuerte de la guerra, el que nos impulsa y nos da toda la energía para que todo aquello que queramos hacer desde el punto de vista a nivel laboral, dentro de lo que son esas energías de nuestros deseos, de cómo nos comprometemos, de cómo asumimos ese poder, esa energía, pues nos abrirá grandes puertas en un nuevo tiempo donde no puedes estar desde el miedo. Esta va a ser una energía que se moverá desde esta semana y hasta el mes de marzo. Yo te invito para que coloques toda tu intención y para que no tengas miedo de nada ni de nadie. El martes 25 de enero, Mercurio, que todavía sigue retrogradando, cambia allí del signo, escúchame bien, va a entrar en el signo de Capricornio. Hace allí como un retroceso, él ahorita, ¿verdad? Está en el signo de Acuario, pero se va para el signo de Capricornio y desde allí, pues también se va a encontrar con Marte. Esto nos da un grado de impulsividad frente a todas las estructuras, cómo realmente están nuestras fortalezas, cómo realmente está lo que tiene forma en nuestra vida. Porque recuerda, lo que no tiene estructura se desvanece, sino prevalece. Este es un momento donde yo te invito a que realmente contactes a seres, personas, escenarios, cosas que realmente te den estructura en tu vida. Es parte de lo que trae este año 2022 y donde no puedes seguirle entregando el poder a otros. Por eso para mí es muy importante que conozcas tu carta astrológica. Entra en maestrodeldestino.com. Allí tú puedes enviar tu fecha, lugar, hora de nacimiento. Y nosotros a tu correo vía email vamos a enviarte un informe entre 30 a 40 páginas aproximadamente, donde puedes imprimir este informe, encuadernarlo e irlo leyendo para que conozcas todos tus aspectos astrológicos. El 26 de enero, escúchame bien, la luna se da en fase menguante dentro del signo de escorpión. Ya en esta última semana de enero yo te recomiendo especialmente para que hagas limpiezas energéticas, purifica tu hogar, enciende incienso, el humo del incienso. Pásalo por debajo de la cama, en las esquinas de tu hogar, dentro de los clóset, limpia tu cocina, bota tres cosas de allí. Esta semana es excelente para cortarse el cabello, para cambiar la energía antes de iniciar el nuevo año. Y sobre todo, prepara tu casa porque a partir del primero de febrero vamos a tener el año nuevo chino. Entonces con esta luna menguante, en más, en mi segundo canal de YouTube, Alfonso León TV2, arquitecto de sueños, allí tú puedes ver el video de la ceremonia de la luna menguante. Te va a ayudar también para limpiar cualquier energía negativa. Y el sábado, 29 de enero, Venus, el planeta del deseo, arranca directo en el grado 11 del signo de Capricornio, ¿verdad? Que él estaba retrogradando este planeta desde el 19 de enero del 2021. Este es un planeta que también allí, encontrándose con Mercurio y con Marte, pues va a tener la posibilidad, número uno, de abrir tus expectativas hacia nuevos aliados, hacia nuevas sociedades, hacia un nuevo amor. Esas personas con las cuales ustedes están teniendo algo especial, simplemente llega el momento ya de hablar, de conectarte al máximo y de no estar allí como desde el miedo, si hago esto, aquello. Pero no, a partir del próximo fin de semana, ustedes tendrán una excelente invitación y una gran conexión para que lo hagas diferente. Por eso, con todo el amor, voy a darte el decreto de este grandioso horóscopo que dice así, Planifico y logro mis metas en un tiempo perfecto. Planifico y logro mis metas en un tiempo perfecto. Planifico y logro mis metas en un tiempo perfecto. Porque agradeciendo este nuevo ciclo, este nuevo año 2022, yo sé que todo se te va a otorgar. Por eso, para mí es muy importante que en mi segundo canal de YouTube, ustedes se vean el video de las predicciones del año del tigre de agua. También el video de las estrellas positivas y negativas, que en esta semana es excelente para que vayas allí colocando estas curas por Feng Shui antes de iniciar el primero de febrero, este grandioso año chino. Recuerda que todas las curas, todas las curas, las positivas, cómo protegerte de las negativas, las encuentras en mi tienda online, vidaenfengshui.com, que nosotros hacemos allí llegarte hasta la puerta de tu casa, cada una de estas curas. ¿Quieres un año de prosperidad? ¿Quieres protegerte? Bueno, allí están en vidaenfengshui.com, todas mis grandiosas curas. Ahora, se me van preparando los 12 signos del Zodíaco, porque voy a iniciar con el primero signo del elemento fuego, Aries. Tu señal cósmica para ti, signo de Aries en este grandioso horóscopo poderoso del 24 al 30 de enero de 2022, ya la última semana de este primer mes del año. El año se nos está yendo rapidísimo. Y no solamente eso, que ya cerramos esta semana también el año chino del buey, porque a partir del primero de febrero arranca el año del tigre de agua. Vamos a mirar tu señal cósmica. Te sale el arcano del compartir. Esta es una carta, signo de fuego, donde llega el tiempo perfecto para que tú des, porque la forma en que des, así recibirás. Es el momento, mira, de integrarte, de compartir, de abrir tu círculo social, porque vendrán personas, vienen nuevas cosas, nuevos proyectos. Este es un periodo tan importante alrededor de tu vida que yo te digo, no tengas miedo, hazlo diferente. Vístete, hazte un streamer cover, un cambio físico. Veo que comienzas a tomar nuevos caminos espirituales, empiezas allí a aprender y a conectar la motivación, la autoayuda y el crecimiento personal alrededor de tu vida. Vas a vestirte en esta semana de un color rojo. Este color enciende el prana, la energía, el chi vital alrededor de tu ser. Y te recomiendo en particular, signo de Aries, para que te puedas cortar el cabello. Limpiarás energéticamente todas las cosas que por X o Y habían estado como un poquito en desequilibrio. Te renueva la energía y los tres números de poder son el 03, el 21 y el 431. Ya sabes, para que te vistas de color rojo, este color va a ayudarte muchísimo. Y si tienes cualquier pregunta o inquietud, entra en maestrosdeldestino.com. Allí es seleccionado un maravilloso grupo de tarotistas a nivel mundial. Y ellos están 24-7 para ti. Sí, consúltate ya en maestrosdeldestino.com. En el dinero, estoy observando que definitivamente aquí hay una nueva apertura. Veo evolución, veo crecimiento, veo que el universo te trae algo poderoso. En estas cartas, eso sí, pueden haber como ciertos pleitos o cierta energía en desequilibrio alrededor de tu lugar de trabajo. Esto es parte todavía de Mercurio Retrogrado y ahorita que va a ingresar a partir del 25 de enero en el signo de Capricornio, pues para ti te va a mover mucho en tus finanzas o alrededor de tu trabajo. Me dicen las cartas que vendrá próximamente como una mudanza o un cambio laboral o te vas para otro lugar. Esto va a ser favorable, es lo mejor que puedes hacer. Y como yo te amo tanto, signo de Aries, te recomiendo especialmente para que tengas tu pulsera de la suerte en este 2022. Recuerda que esta pulsera está en mi tienda online, VidaEnFenChuy.com. Allí también están todas las curas por Fenchuy para que las muevas esta semana y las pidas que te las hacemos llegar hasta la puerta de tu casa. VidaEnFenChuy.com porque el día 2 del mes 2 a las 2 y 22 de la tarde, todos vamos a consagrar esta pulsera prácticamente en semana y media para que ya la pidas y te llegue hasta donde te encuentras. VidaEnFenChuy.com. Vamos a mirar en asunto del amor, estoy viendo en estas cartas que definitivamente este es un momento de soltar cargas. Este es el momento para aquellos que están casados o que tienen pareja, simplemente ustedes tienen que tener allí como una nueva perspectiva de vida. En estas cartas ustedes tienen que hablar, se les viene un golpe de suerte. Escúchame bien, en esta transición de año chino hay una buena noticia, acuerdo, reunión, hay algo en familia que atraerá cosas en esas bendiciones de una forma sorprendente. Solteros y solteras, un nuevo amor y alguien mucho más joven que ustedes, definitivamente se abre con fuerza una excelente relación para ti. En la salud, cuídate de dolores de cabeza, ¿por qué estás tan estresado? Signo de Aries. Aquí me están hablando que estás pasando como por procesos o como por ciertas energías en donde simplemente tienes que irte con toda la calma. En estas cartas del tarot me están hablando que tienes que ser como un poquito más consecuente, más tranquilo. Veo en estas cartas del tarot también que tienes que tener mucho cuidado, especialmente con el hígado, cuidado de estar tomando mucho o de ciertas adicciones porque se te van a estar activando en este primer trimestre del año 2022. El gran consejo que te doy es que en este instante tú no tienes por qué engancharte o tomarte cosas de forma personal. En este instante, escúchame bien, signo de Aries, tienes que darte la oportunidad como de mirar hacia otros lugares, activar tu nuevo círculo social. Y es importante ya que vamos a estar por iniciar el año chino del tigre de agua. Mírate el video de mis predicciones del año del tigre que ustedes solamente colocan aquí en el buscador, predicciones año del tigre de agua Alfonso León, porque hay algo muy especial para ti. Ahora voy con este signo constante y perseverante del Zodíaco, signo del elemento Tierra Tauro. Tu señal cósmica en este horóscopo poderoso del 24. Al 30 de enero de 2022 te sale el arcano del extraño. Y mira muy bien esta carta, porque ese niño que ha estado allí parado en frente de esa reja, mirando cómo los otros niños disfrutaban, jugaban y se divertían. Resulta que esa reja tenía un candado y siempre estuvo abierto y él se sentía que estaba limitado, encerrado o enjaulado. Pues déjame decirte que así estás tú en la vida. Mira, tienes tanto por hacer, por decidir y a veces estás mirando desde los barrotes como los demás disfrutan y obtienen una maravillosa vida. Y tú la puedes tener. Entonces, desde ya vas a asumir la responsabilidad del disfrute, de tu propio placer, de cómo realmente hacer las cosas de una forma diferente. Signo de Tauro, ahora el universo te va a traer algo importante. Pero lo mejor es cómo tú, a raíz de tu pensamiento, llevándolo a tu sentimiento, tomando las decisiones y ya, haciendo que tu vida sea de acciones, esos resultados serán majestuosos. Vas a vestirte en esta semana de un color verde que te integra, te expande, te activa la buena suerte. Los tres números de poder, anótalos, tienes el número 06, el 33 y el 676. Como yo sé que tienes muchas preguntas frente a un negocio, proyecto o algo importante para este fin de mes, pues simplemente entra en maestrodeldestino.com. Allí es seleccionado un maravilloso grupo de tarotistas a nivel mundial. Y lo mejor es que ellos están 24-7 para ti. maestrodeldestino.com. Vamos a mirar en asuntos del dinero y de tus finanzas. Me hablan que aquí hay una persona joven que te va a hacer un llamado. Puede abrirse como un nuevo empleo, proyecto, trabajo o vas a conformar un nuevo equipo laboral. Yo no sé por qué, pero hay una mujer o una persona negativa alrededor de tu trabajo que te quiere ver destruido y quiere de una u otra forma, signo de Tauro, sacarte de ese grupo, de esa corporación o donde tú estás. Te digo una cosa, esto sucede si tú lo permites. Por eso es importante que en este 2022 lleves ante todo la pulsera de la suerte de tu signo zodiacal. Esta pulsera la consigues en mi tienda online, vidaenfinchuy.com. Nosotros te la enviamos hasta la puerta de tu casa porque la otra semana, el día 2 del mes 2 a las 2 y 22 de la tarde, todos vamos a consagrar esta grandiosa pulsera que marcará tu vida en este año y con el portal 222. Ya sabes, en vidaenfinchuy.com la consigues y definitivamente hay que ir colocando límites para que ninguna de estas energías negativas vengan a estar saboteando tu destino y sobre todo tu parte financiera. En asuntos del amor, los que están casados o tienen pareja, definitivamente aquí ustedes también, cuidado de no estar comentando tus sueños, proyectos. Hay una persona de tu familia que igual como que no gusta de tu pareja y trata de mantener así límites porque aquí puede haber como cierto disgusto, pelea, no sé por qué, pero me llama la atención, la mamá de tu pareja se puede morir. Y lo veo en estas cartas con una fuerza muy grande, no está nada bien o puede tener un suceso dentro de los próximos días o meses. Veo dentro de estas cartas que solteros y solteras, donde ustedes se encuentran, yo no sé por qué, pero allí ustedes no van a conseguir el amor. Esto yo lo veo en otro lugar, en otro país, hasta en otro sitio de planeta Tierra. Es más, ahorita con todo lo que hay en internet y con las aplicaciones, yo quiero que apuestes en otros lugares. En la salud, me dicen que tienes que tener mucho cuidado con el cuero cabelludo, no sé qué pasa con tu cabello, pero se te está cayendo, las uñas también, te hace falta fortalecimiento de esta zona de tu cuerpo y esto es también producto del estrés y que no me estás durmiendo bien. Deberías allí ante todo tener un sueño más reparador, mira las horas de sueño que van a ser contundentes en este año 2022 para que tengas ese descanso perfecto. El gran consejo es que en este instante, signo de Tauro, tú tienes que mirar la vida con más fuerza, o sea, tienes que colocarle no el 100, sino el 1000% de lo que tanto deseas. Y por eso también quiero que te veas mi video especial de las predicciones del año del tigre de agua. Este es un video especial que no te puedes perder y que está en mi segundo canal de YouTube, Alfonso León TV2, arquitecto de sueños. Ahora voy con este signo que ante todo es comunicativo, expresivo, signo del elemento aire Géminis. Tu señal cósmica para ti, signo de Géminis en este horóscopo poderoso del 24. Al 30 de enero de 2022 te sale el arcano de la transformación. Y esta es una carta contundente porque estoy observando un cambio de 180 grados en este fin de año chino y comenzando el primero de febrero, el año del tigre de agua. En este momento hay algo que morirá en ti, signo de Géminis. Y lo que tenga que irse, lo que tenga que ya romperse, o prácticamente, como digo, finiquitar en tu vida, que se haga. Porque en este instante, y te digo una cosa, signo de Géminis, no sigas allí desde el drama o desde la víctima. Es el momento de asumir tu poder, de empoderarte y de ver todo lo que vas a hacer en este año 2022. Vas a vestirte, escúchame bien, en esta semana de luna menguante. Te me vistes de un color azul oscuro. Este color te va a ayudar especialmente para conocer esa parte interna. Los tres números de poder tienes el 13, el 131 y el 330. Y como yo sé que hay muchas preguntas relacionadas a personas de tu entorno, entra ya en maestrodeldestino.com. Allí he seleccionado un grupo de tarotistas a nivel mundial. Lo requieren en este instante para que te consultes con ellos. Y están 24-7, ya sabes, maestrodeldestino.com. Dinero, amor y salud. Veo que en la parte de tus finanzas, ahora comienza una nueva apertura. Veo cosas relacionadas con transnacionales, con empresas extranjeras, con seres de otras tierras que te abren camino. O a lo mejor te vas a ir a trabajar a otro lugar. Eso sí, este es un año de trabajo consecuente, responsable, constante y ser prudente para que no me estés allí malogrando tus recursos y tus finanzas. Por eso, para activar la buena suerte en ti, signo de Géminis, te recomiendo para que tengas esta pulsera, que la he recomendado desde inicio de año y es la pulsera de tu signo. La puedes conseguir en mi tienda online, vidaenfenchuy.com, que te la hacemos llegar hasta tu casa. No solamente la tuya, sino también la de tu pareja, la de tu mejor amigo o amiga, porque en semana y media, el día 2 del mes 2, a las 2 y 22 de la tarde, todos la vamos a consagrar y será nuestro amuleto de suerte en el 2022. Vamos a mirar en el amor que sale para ti y observo que definitivamente este va a ser un nuevo periodo. Veo en estas cartas del tarot, para aquellos que tienen pareja o están casados, que hay algo vinculado con unos papeles, unos documentos. Veo en este momento como que ya está por salir algo importante que ustedes estaban esperando y es un sí rotundo. Veo esto como energía positiva. Solteros y solteras, personas de poder. Personas con las cuales te vas a comenzar a relacionar y sobre todo te vienen allí como salidas, aventuras, cama caliente. ¡Oh my God! Veo en estas cartas aquí como un guaguancó, una cosa que ya me estremeció de ver estas cartas del tarot. Simplemente disfruta y deja, deja, deja que hagan contigo lo que quieran. En los asuntos de la salud, estoy observando que hay que tener cuidado con tu sistema óseo, con la columna vertebral, sobre todo en la parte lumbar. Cuidado con ciertas posiciones, la postura de cómo te sientas, de cómo estás durmiendo. Y si puedes cambiar el colchón, sería excelente signo de Géminis. El gran consejo que yo te doy es que este es un momento de cambio radical. Este es un momento de abrirte allí a un nuevo tiempo, a una nueva fortuna. Y este es un periodo en donde simplemente lo que tengas que desechar, soltar o fluir, hazlo. Por eso tienes que verte el video de mis predicciones del año del tigre de agua que ya está por comenzar este nuevo año para que tengas esta grandiosa información. Voy ahora con este signo que ante todo es hogareño, sensible del elemento agua, cáncer. Tu señal cósmica para ti, signo de cáncer en este grandioso horóscopo poderoso del 24 al 30 de enero de 2022 te sale el arcano del renacer. Y esta es una carta en donde si ves ese león que fue criado por una manada de ovejas se convirtió en una oveja más del rebaño, teniendo ese talento de ser líder, de tomar las decisiones en su vida. Y ahí es donde yo te digo, tú te vuelves una oveja más del rebaño según las cosas que están sucediendo en tu entorno, a tu alrededor. No, mi amor, es el momento allí de despertar y de activar ese poder, de empoderarte, de conectarte y de ser tú mismo. Por eso te recomiendo signo de cáncer en esta gran semana del 24 al 30 de enero para que te vistas de un color amarillo. Este color te da liderazgo y una fuerza impresionante. Los tres números de poder tienes el número 02, el 11 y el 114. Y como sé que hay muchas preguntas relacionadas a lo que estás viviendo, pues entra ya en maestrodeldestino.com, que allí he seleccionado un maravilloso grupo de tarotistas a nivel mundial. Ellos están 24-7 para ti, maestrodeldestino.com. Consúltate ya. Dinero, amor y salud. Definitivamente este es un periodo contundente. Aquí en estas cartas del tarot, escúchame bien, muchas personas del signo de cáncer están buscando como un nuevo trabajo o emprender o hacer algo propio. Déjame decirte que debes hacerlo sin miedo a nada ni a nadie. Este es un momento de evolución, es un momento de crecimiento. Es un momento donde ahora tú tienes que empezar a tomar estas nuevas directrices y no sentirte solo, que no te toman en cuenta. Ahora, todo lo contrario, ahora se te da una nueva oportunidad, hay una nueva apertura, hay una nueva vida. Veo en estas cartas del tarot que definitivamente el universo, enhorabuena, te traerá cosas maravillosas y desde allí no tienes por qué estar desde el miedo. Ahora el universo te trae un nuevo empleo, trabajo, proyecto o algo importante que va a estar sucediendo para ti durante los próximos días. Cierras el año chino del buey y vas a iniciar el año del tigre con una energía espectacular. Es más, yo te digo una cosa, tienes que estar abierto a las nuevas propuestas que la vida y el universo te da. Por eso te recomiendo para que tengas la pulsera de tu signo en este 2022. Ya muchos la tienen, recuerden que pueden adquirirla en mi tienda online, vidaenfenchuy.com, allí nosotros te la hacemos llegar hasta la puerta de tu casa, no importa la ciudad o el país donde te encuentres. ¿Por qué? Porque en semana y media todos la vamos a consagrar. El día 2 del mes 2 a las 2 y 22 de la tarde, ese día hay un poder, recibimos el portal 222. Y quiero que tengas esta pulsera, signo de cáncer. Verás todos los efectos en este grandioso año. En asuntos del amor, los que están casados y que tienen pareja, aquí hay una resolución, veo como una sanación, algo terapéutico que les va a ocurrir próximamente y va a ser para su propio bien. También recuperan un dinero o les van a pagar o se les va a dar la posibilidad de un préstamo hipotecario o de comprar una casa, un nuevo coche. Veo que solteros y solteras aparece. Alguien como de tu pasado, pero que a ti te gustó y como que no te prestó la atención. Déjame decirte que con el nuevo año chino, esta persona vuelve otra vez a querer interesarse ahora sí por ti. Dale una oportunidad, porque con esta persona, ¡ay, Dios mío! Si se consume ese amor, eso te va a remover hasta tus propias entrañas. En asuntos de la salud, las mujeres de cáncer deben cuidarse en los senos. Veo como un mioma, hay como un bulto por aquí en su seno derecho, tócate muy bien. Los hombres, cuidado con los pulmones. Y sobre todo, este es un periodo en donde yo te recomiendo para que te hagas exámenes médicos relacionados con la sangre. El gran consejo que yo te doy es que llegó el momento ya de quitarse máscaras, de quitarse caretas. Llega un momento ahorita de sanación, de evolución y de dar una nueva apertura sobre lo que es tu mundo y tu vida. Por eso te recomiendo, escúchame bien, signo de cáncer, para que te veas mis predicciones del año chino, del tigre de agua. Está en mi segundo canal de YouTube o colocas aquí en el buscador de YouTube predicciones, año chino, tigre de agua, Alfonso León, para que te las veas, porque ahí hay algo muy especial en tu signo chino. Ahora, vamos con este signo que ante todo es líder. Signo del elemento fuego, Leo. Tu señal cósmica en este horóscopo del 24. Al 30 de enero de 2022 te sale el arcano del éxito. Y me encanta esta carta para ti, signo de Leo, porque comienzas ahora a construir progresivamente tu mayor sueño. No le tengas miedo a todo lo que el universo y la vida te dará, porque estarás conectando personas, escenarios, momentos, escenarios, cosas realmente maravillosas en donde vas a disfrutar, a vivir, vas a conectar tu mayor autorrealización. Y así te lo defino. Por eso vas a vestirte especialmente en esta semana y en esta transición de año chino de un color naranja. Este color en el rayo de la metafísica oro rubí te genera protección, pero también te activa bendiciones de riqueza y de mucha prosperidad. Los tres números de poder, quiero que lo anotes, tienes el número 08, el 54 y el 828. Y como sé que tiene muchas preguntas relacionadas especialmente a cosas vinculadas con el dinero, entra ya en maestrodeldestino.com que allí he seleccionado un maravilloso grupo de tarotistas a nivel mundial. Ellos están 24-7 para ti, que con una llamada telefónica te puedes conectar aquí ahora con ellos. ¿Dónde? Maestrodeldestino.com. Dinero, amor y salud. Mira cómo las cartas quieren hablar con fuerza. Vamos a mirar en la parte financiera y económica. Me están hablando que la Rueda de la Fortuna comienza a tomar un giro para ti de 180 grados. Veo protección. Este es un momento, eso sí, lo que vayas obteniendo como ganancias debes ahorrar los signos de Leo. Este es un momento donde no puedes malgastar, donde tienes que ser muy prudente, coherente, frente a todas las cosas como la vida te lo está otorgando. Y te recomiendo especialmente que ese negocio, o esa firma, o eso que vayas a hacer, lo hagas después del 4 de febrero, ya cuando Mercurio esté directo. Por eso es para mí tan importante que tengas tu pulsera de la suerte según tu signo zodiacal en este año 2022. Esta pulsera está en mi tienda online, vidaenfenschui.com. Ustedes la pueden pedir que te la hacemos llegar hasta la puerta de tu casa. No pida nomás la tuya, no seas egoísta. Se la vas a pedir también a tu pareja, a tu familiar, a algún amigo que quieras muchísimo. Porque en semana y media, el día 2 del mes 2 a las 2 y 22 de la tarde, todos la vamos a consagrar en ese portal 2-2-2 para traer la mejor suerte en este año. Ya lo sabes, para ti, signo de Leo. Y en el amor, los que tienen pareja, empieza una evolución, empieza allí como a reestructurarse y activarse cosas que con esa pareja estaban como adormitadas. Veo que se activa la sexualidad, empiezan a tener aventuras, crecimientos, proyectos, empiezan a tener cosas que estaban allí limitadas para ustedes dos. Solteros y solteras, en estas cartas del tarot, observo que de un favor que tú le hiciste a alguien en el pasado, ahora la vida te lo recompensa, signo de Leo. Y déjame decirte que la recompensa es que se te va a dar un amor tan hermoso en este año 2022 en donde yo te lo bendigo con todo mi ser. En asuntos de la salud, hay que tener cuidado cosas vinculadas, especialmente como con los intestinos, el estómago. Últimamente tú puedes estar sufriendo como de gastritis o de alguna úlcera, esto es producto del estrés, y de mal comer, cuidado con ciertos chiles, cosas picantes, cosas ácidas, porque a lo mejor estás allí en unas dietas locas, mi amor, y entonces estás descuidando y está prácticamente pasándote factura a tu estómago. El gran consejo que te doy es que en este momento tú tienes que ser agradecido con todo lo que la vida te da. Este momento simplemente allí de meditar, de reconocer, de centrarte en lo que tanto deseas. Y como estamos cerrando el año chino del Wey, pues déjame decirte que a partir del 1 de febrero arranca el año chino del tigre de agua. Mis predicciones en mi segundo canal de YouTube no te la pierdas porque hay información para tu signo zodiacal chino importante. Voy ahora con este signo analítico, detallista, signo del elemento tierra, Virgo. Tu señal cósmica aquí y ahora en este horóscopo poderoso del 24 al 30 de enero del 2022 te sale el arcano de los amantes y cierras este primer mes del año bajo una energía de amor, de deseo, de sexualidad, cama caliente. Definitivamente, o sea, hay como unas ferormonas, una energía tan especial en este fin de mes en donde yo te digo libérate, entrégate, desea todo aquello que ha estado contenido y sácalo porque aquí hay una persona que te va a marcar y se va a mover una energía de amantes en donde de como esté tu sexualidad, así estará tu prosperidad. Por eso, en esta última semana de enero te me vas a vestir de un color rojo, este color enciende la llama de la pasión, los tres números de poder, quiero que lo anotes, tienes el 09, el 45 y el 345 y como yo sé que hay muchas preguntas vinculadas a ciertos personajes con las cuales tú quieres estar, pues simplemente entra en maestrosdeldestino.com que allí he seleccionado un grupo de tarotistas a nivel mundial que con una llamada telefónica en consultas de 10, 20, 30 minutos hasta de una hora puedes consultarte aquí ahora con ellos donde maestrosdeldestino.com Vamos a mirar en asuntos del dinero, de tu riqueza y de tu prosperidad. Déjame decirte que muchas personas del signo de Virgo que no habían tomado decisiones o cambios contundentes en el año 2020, 2021, ahorita, en este primer trimestre del año 2022, por fin, como que me escucharon, aquí yo veo un cambio, reestructuración y veo hasta una mudanza y hasta un cambio de país, prepárate, porque tú este año es como si te fueras para otro lugar y está súper bien aspectado, va a haber una persona de mucho poder aquí, esto está en lo que es tu destino, marca definitivamente lo que tanto deseas y te digo una cosa, no tengas miedo porque ahora se te da la posibilidad de esta nueva reestructuración, de este nuevo cambio y van a haber personas extranjeras o desde otro lugar que apoyarán este cambio en ti, también estoy observando si quieres cambiar de empresa, de empleo, pues ya, vamos a sincerarnos y toma esa decisión alrededor de tu mundo y de tu vida, es más, signo de vivo, te recomiendo para que tengas la pulsera, ustedes quieren que les vaya bien este año, esta es la pulsera de tu suerte, está en mi tienda online, vidaenfancho.com, busca la pulsera de tu signo porque dentro de una semana y dos días vamos a consagrarle el día 2 del mes 2 a las 2 y 22 de la tarde y yo quiero que esta realmente sea tu protección y tu amuleto de suerte en todo este año que recibimos el portal 222, ya saben, vidaenfancho.com la vas a conseguir y con esta energía, bueno, vamos a tener la apertura hacia ese negocio, proyecto o hacia ese nuevo empleo que vendrá. Veo dentro de estas cartas que en asuntos del amor los que están casados o tienen pareja aquí les pueden estar haciendo como brujería o los quieren ver separados pero no lo van a lograr. Veo un nuevo cambio, un inicio, veo en estas cartas del tarot que se te abren nuevos caminos, signo de Virgo bajo una energía espectacular. Solteros y solteras, nuevo amor. Y déjame decirte que la persona con la cual tú te vas allí a empatar o vas a tener un noviazgo próximamente va a ser tu futuro esposo o esposa dentro de tu vida, así te lo decreto. En asuntos especialmente de la salud, ¿qué es lo que pasa que no me estás durmiendo bien? Signo de Virgo, estás como un poco como alterado en tu sueño, también veo fertilidad, las mujeres hay que tener mucho cuidado con el tema del útero, las trampas de falopio, con un ovario, no sé, pero puedes estar sufriendo allí como de ciertos quistes alrededor del útero. Los hombres, cuidado con la próstata, deberías también chequearte con tu especialista y el gran consejo que yo te doy es que en este instante tú tienes que liberarte y sobre todo quitar muchos paradigmas de tu mente para que la vida empiece allí a reconstruirse y a conectarse de una forma distinta. Por eso, mírate mi video especial de las predicciones del año del tigre que el primero de febrero arranca este año nuevo chino y que no te puedes perder está en mi segundo canal de YouTube Alfonso León TV2 Arquitecto de Sueños. Ahora voy con este signo de la balanza, del equilibrio, de la armonía, signo de Libra. Tu señal cósmica para ti, signo de Libra en este grandioso horóscopo poderoso del 24 al 30 de enero de 2022 te sale el arcano de la participación. Esta va a ser una semana ya cerrando el primer mes del año donde vienen reuniones, encuentros, donde hay un acuerdo que va a ser trascendental en esta primera etapa del año 2022. Yo te recomiendo que te prepares porque ahora el universo empezará a darte por ley divino todo lo que tú habías estado pidiendo años anteriores. Veo que comienzan a activarse en relaciones desde el punto de vista de pareja, de sexualidad, de trabajo. Este va a ser un fin de mes muy contundente y déjame decirte para que te me vistas de un color rojo. Los tres números de poder, quiero que lo anotes, tienes el número 001, el 10 y el 172. Como yo sé que hay muchas preguntas relacionadas a todo lo que estás viviendo, especialmente ahora en este primer trimestre del año, pues simplemente entre en maestrosdeldestino.com, allí he seleccionado un maravilloso grupo de tarotistas a nivel mundial y lo mejor es que ellos están para ti 24-7. maestrosdeldestino.com, comunícate y consulta, te pregunta todo lo que quiera. Vamos a ver en el dinero, en el amor y en la salud. Estoy observando en estas cartas que aquí hay como un cierre de ciclo y veo dentro del punto de vista financiero, económico, donde no tienes por qué tener miedo de nada ni de nadie, signo de Libra. Este es un periodo donde te van a tomar en cuenta como para una licitación, para un proyecto, para algo que se te da en este cierre de año chino del güey y sobre todo en el que viene a partir del 1 de febrero del año del tigre de agua. Aquí yo veo que lo que perdiste o no se te había otorgado ahora se te da por ley divina, recuperación financiera. Allí activas tus capitales o hay una inversión sobre la compra de un coche, de un bien inmueble. Veo activos, veo que comienza a tomar por fin un orden a muchas de las cosas como que no le prestabas atención. Por eso para mí es muy importante signo de Libra para que tengas tu pulsera de la buena suerte, la pulsera de tu signo que la consigues en mi tienda online vidaenfenchuy.com nosotros te la hacemos llegar allí hasta tu casa porque el día 2 del mes 2 a las 2 y 22 de la tarde prácticamente una semana y media todos la vamos a consagrar para recibir la energía del portal y va a ser tu amuleto de suerte, no puedes quedarte sin ella, ya sabes, vidaenfenchuy.com y no pidas una, pídele también la de tu hermano, la de tu esposo, la de tus hijos, todos vamos a tener esta pulsera de la buena suerte. Vamos a ver ahora en asuntos especialmente del amor, de las relaciones, estoy observando en estas cartas que definitivamente los que están en pareja, escúchame bien, van a tener como una conexión o se les da un permiso o se te da la apertura para que ahora sí se integren como es, o sea, que puedan disfrutar más de la vida, más de ustedes, yo sé que vas a estar muy sensible, pero aprovecha esta luna menguante como para hacer limpiezas en tu hogar, para acomodar las cosas por Feng Shui, solteros y solteras, me encanta esta carta, van a conocer a alguien mucho más joven, ay mi amor y los va a estremecer en tus entrañas, veo que ustedes vuelven a tener así como amores de adolescente, esos amores infantes, esos amores que realmente es como si te volvieras enamorar por primera vez, en asuntos de la salud para ti, signo de Libra, veo que hay que tener mucho cuidado con tus pies, cuidado con algún machucón o con algún tropiezo o que puedes sufrir o tener algún esguince o algo que puede estarte generando desequilibrios en esta zona de tu ser, veo dentro de estas cartas del tarot equilibrio interno y sobre todo, ahorita se abre la posibilidad de una sanación si estabas padeciendo de algo, especialmente alrededor de tu organismo, veo también ciertos tratamientos estéticos que te van a quedar espectacular, el gran consejo es que tienes que hablar, no te quedes callado o callada, signo de Libra, es el momento de mostrarte al mundo, de venderte y por eso quiero que veas mi video especial de las predicciones del año chino del tigre de agua, está en mi segundo canal de YouTube, Alfonso León TV2 Arquitecto de Sueño, porque ahí hay algo relacionado con tu signo chino, que no te puedes perder, vamos ahora a conectarnos con este signo enigmático, signo del elemento agua, signo de escorpión, tu señal cósmica para ti escorpión y escorpiona del zodiaco te sale el arcano del silencio y esta es una carta sabia porque el que calla otorga, esta es un momento donde tú no puedes estar allí comentando tus sueños, con quien estás saliendo, que estás haciendo aquí o allá, no, esta es un momento en donde yo simplemente te digo para, calla, céntrate porque vienen procesos y energías espectaculares, este es el momento donde ahora tú tienes que comenzar a tomar nuevas directrices y tienes que comenzar especialmente a crear un plan porque desde allí se abren posibilidades maravillosas para tu vida, en estas cartas del tarot estoy observando que simplemente tienes que aprender a meditar, se cierra el primer mes del año pero a partir del primero de febrero yo he hecho muchas meditaciones la de Lomani Padmehún la meditación también de la tara verde del zambal amarillo la de Gururrin Ponche a partir del primero de febrero tienes que comenzar por 27 días seguido a hacer estas meditaciones que están en mi segundo canal de YouTube y te van a ayudar especialmente a entrar en esa paz y en esa energía para conseguir lo que tanto deseas en esta semana vas a vestirte de un color morado o un color violeta para transmutar cualquier energía negativa ya sabes que los tres números de poder quiero que lo anotes para ti tienes el número 15 el 151 y el 552 si deseas ampliar esta consulta por eso es que tienes muchas inquietudes frente a personas negativas que te quieren destruir entra ya en maestrosdeldestino.com allí he seleccionado un maravilloso grupo de tarotistas a nivel mundial y lo mejor es que ellos están 24 7 para ti maestrosdeldestino.com consultate ya en el dinero esta va a ser una excelente fuerza cósmica donde definitivamente aquí yo veo que se te va a estar dando la posibilidad de un nuevo trabajo de un nuevo proyecto esto viene con fuerza aquí lo bueno de lo que va a ocurrir es cerrando el año chino e iniciando el año del tigre de agua es que definitivamente tú te vas a dar cuenta de quienes son tus verdaderos enemigos quienes no te permitían avanzar o tomar las riendas para que tuvieras allí como la oferta la oportunidad o la contratación la conexión de lo que tanto querías para hacer dinero en este momento tú tienes que empezar a ser mucho más organizado planificado y más corporativo frente a cómo vas a comenzar a discutir y a definir muchas de las decisiones financieras y económicas de tu destino y de tu vida pero en este momento escúchame bien no vayas a pedir préstamo recuerda que Mercurio todavía está retrogradando trata en lo posible de hacer negociaciones para después del 4 de febrero y en este momento te digo algo hay una mujer que te va a ayudar sobre un proyecto o sobre un cliente o algo importante que va a traer dinero especialmente para el mes de marzo esto es contundente para la primavera yo te recomiendo signo de escorpión para que tengas tu pulsera de la buena suerte en este año 2022 esta es la pulsera de tu signo la consigues en mi tienda online vidaenfengi.com que nosotros te la hacemos llegar hasta tu casa lo mejor es que dentro de semana y media el día 2 del mes 2 a las 2 y 22 de la tarde cuando recibimos la energía del portal 2, 2, 2 todos la vamos a consagrar no puedes quedarte sin ella ya sabes en vidaenfengi.com la consigues vamos a mirar en asuntos del amor los que están casados o tienen pareja estoy observando definitivamente aquí ustedes signo de escorpión pueden estar pasando como por un momento difícil y puede estarse activando se los tengo que decir como una separación o algo donde ya pueden estar finiquitando con la actual relación que tienen solteros y solteras todo lo contrario pueden estarse abriendo como esto es como una nueva fórmula de amor pero esto les va a traer una excelente prosperidad preparados porque en esta transición de año chino se van a estar moviendo muchas energías sobre todo en tu parte emocional entonces me haces el favor y te me calmas te me tranquilizas porque viene mucho movimiento en tus sentimientos en la parte de la salud hay que tener cuidado sobre todo con la parte de la boca hace cuando tú no te haces un tratamiento odontológico deberías chequearte lo que es tu dentadura hacerte una profilaxis veo en estas cartas del tarot que también debe chequearte cosas relacionadas con la vista y también con el olfato el gran consejo que yo te doy signo de escorpión es que está en un periodo en donde tú tienes que empezar a tomar ese poder interno y saber cómo te conectas con las demás personas alrededor tuyo ahorita viene un nuevo renacimiento en ti y por eso no puedes perderte mi video de las predicciones del año chino del tigre de agua está en mi segundo canal de youtube alfonso león tv2 arquitecto de sueños para que te lo veas porque según tu signo zodiacal chino hay una gran respuesta que estás buscando vamos ahora con este signo del elemento fuego signo de sagitario tu señal cósmica cósmica para ti sagitariano y sagitariana dentro de este maravilloso tarot en este horóscopo del 24 al 30 de enero de 2022 te sale el arcano de la comprensión y esta es una carta que ves esa jaula con esos pajaritos donde la jaula la puerta quedó abierta y ahora tú podrás volar disfrutar lanzarte a esa aventura a conocerte a ti mismo a disfrutar de la vida en cada una de las opciones porque vienen personas influyentes personas que realmente te abren esas nuevas puertas esas conexiones que tanto requieres y se abrirán cosas importantes hasta en otros lugares el color para que te vistas en esta semana signo de sagitario es el color blanco aprovecha estos últimos días especialmente del mes de enero que ya estamos cerrando el año chino para que hagas limpiezas energéticas te cortes el cabello saques cosas de la cocina coloques todas las curas de Feng Shui te vas a activar al máximo en este 2022 los tres números de poder quiero que los anotes tienes el número 07 el 52 y el 707 como yo sé que hay muchas preguntas relacionadas a personas alrededor de tu familia pues entra ya en maestrodeldestino.com que allí he seleccionado un maravilloso grupo de tarotistas a nivel mundial ellos están 24 7 para ti porque con una llamada telefónica sin importar la consulta que tome 10, 20, 30 minutos te puedes consultar aquí y ahora con ellos maestrodeldestino.com en asuntos financieros del dinero me dicen en estas cartas que debes hacer pagos hay como ciertas cosas de que se van a estar presentando alrededor de tu casa y que vas a tener que pagar próximamente dentro de estas cartas cuídate de una mujer alrededor de tu familia que no me gusta para nada una mujer envidiosa como chismosa una mujer que está pendiente como de lo más mínimo de todo lo que tú estás haciendo y aquí saldrá un secreto de familia que ayudará a esparcir muchas de las cosas que te tenían detenido o por la cual no evolucionaba financieramente también saldrás de cosas venderás cosas veo en estas cartas del tarot que hay como una firma de un documento de un papel de un registro de algo relacionado con un negocio o empresa pero esto sí me gustaría que lo hicieras después del 4 de febrero cuando mercurio ya esté directo dentro de estas cartas del tarot aquí también hay una excelente evolución y te recomiendo para que tengan la pulsera de tu signo según el elemento ¿verdad? esa piedra de color rojo por el elemento fuego de tu signo sagitario esta la consigues en mi tienda online vida en fengshui.com en semana y media el día 2 del mes 2 a las 2 y 22 de la tarde todos la vamos a consagrar va a ser nuestra pulsera de la buena suerte que no la puedes perder porque te la mandamos allí hasta la puerta de tu casa ya sabes en vida en fengshui.com para que la quieras y todos la tengamos como nuestro amuleto de buena suerte en este gran año vamos a mirar en asuntos del amor aquí me están hablando que la vida te va a colocar una prueba hay algo relacionado especialmente para aquellos que están casados o que tienen pareja por favor calma tranquilidad veo una nueva evolución y también un nuevo hijo se activa fertilidad en estas cartas tú tienes que dedicarle más tiempo y espacio a esa persona que está a tu lado solteros y solteras cierran un ciclo se desprenden ya de un es amor una es pareja y quedarán disponibles para el amor de tu vida en asuntos de la salud me hablan aquí en estas cartas que hay que tener mucho cuidado con las rodillas hay que tener mucho cuidado también con el sobrepeso porque aquí puedes estar padeciendo de dolores en tu sistema óseo y también cosas vinculadas con la parte lumbar el gran consejo que yo te doy es que ahora tú tienes que ver la vida desde otra óptica ser más positivo más activado en motivación total porque te viene algo contundente y muy positivo para ti quiero que te revisen las predicciones del año del tigre de agua está en mi segundo canal de youtube alfonso león tv2 arquitecto de sueños te van a ayudar muchísimo hay un mensaje en tu signo zodiacal chino voy ahora con este signo que ante todo es administrador es el signo gerencial del zodiaco signo del elemento tierra capricornio tu señal cósmica para ti signo de capricornio en este grandioso horóscopo poderoso del 24 al 30 de enero del 2022 te sale el arcano de la esquizofrenia y esta es una carta donde definitivamente mira ni tú mismo te soportas en este cierre de mes este es el momento donde yo te invito primero que todo a que te hagas una limpieza energética ya estamos cerrando el año chino del buey a partir del 1 de febrero inicia el año del tigre de agua entonces momento mira para que te hagas una limpia para que purifiques también tus espacios escríbeme allí un mensaje directo a mi cuenta de instagram arroba alfonso león 10 que te voy a dar ante todo una limpieza de casa y personal que te va a ayudar muchísimo el color para esta semana te me vas a buscar un color beige un color que te ayude especialmente a esa tranquilidad a ese equilibrio los tres números de poder anótalos tienes el 02 el 20 y el 202 es más yo sé que hay muchas preguntas relacionadas a lo que estás viviendo ahorita siendo de capricornio pues entra ya aquí en maestrosdeldestino.com que allí he seleccionado un maravilloso grupo de tarotistas a nivel mundial ellos están 24-7 consúltate pregunta lo que quieras en donde maestrosdeldestino.com dinero amor y salud observo que definitivamente en estas cartas aquí estás pasando como por un proceso difícil y hay personas que de una u otra manera han querido verte como destruido o destruida es más tienes que pagar deuda yo sé que económicamente ahorita no estás en tu mejor nivel pero por eso hay que hacer los rituales por Feng Shui en mi segundo canal de YouTube Alfonso León TV2 allí están todas las curas tanto las positivas las negativas vamos a en vez de preocuparnos vamos a ocuparnos y es más yo te recomiendo para que tengas la pulsera de tu signo esta pulsera es clave porque en semana y media la vamos a consagrar esta pulsera la consigues en video en Feng Shui.com que nosotros te la hacemos llegar hasta la puerta de tu casa y el día 2 del mes 2 a las 2 y 22 de la tarde todos vamos a consagrar este amuleto de protección y de buena suerte en este año 2022 aquí me hablan de una victoria y es curioso tú te me vas a levantar del lugar o de ese sitio en donde te encuentras escúchame bien signo de Capricorne porque ahora arranca un nuevo crecimiento hay una nueva evolución y una nueva conexión dentro de lo que es tu vida en asuntos del amor en estas cartas los que están casados o tienen pareja definitivamente aquí ustedes van a resolver como su diferencia o algún problema que tuvieron veo en estas cartas del tarot que por medio de tu pareja te va a ayudar allí a recuperarte económicamente o te va a ayudar dándote la fuerza para que salgas adelante signo de Capricornio solteros y solteras tendrán la oportunidad como de un encuentro de una conexión de algo especial con una persona que se va a volver como tu amuleto de suerte es más activa tu círculo social no te me quedes encerrado y me celebras este nuevo año chino como nunca en asuntos de la salud estoy viendo que tienes todas las herramientas y es más ahorita tú comienzas a hacer como ciertas terapias holísticas sea de Reiki o empiezas a equilibrar tus chakras acupuntura todo esto va a ayudarte para fortalecer y activar tu prana tu ki tu chivital dentro de estas cartas del tarot el mejor consejo que yo te doy es que tienes que comenzar otra vez allí a meditar a centrarte en lo que es tu mundo tu esencia porque viene una nueva evolución espiritual por eso es importante que te veas tu video especial ¿verdad? que yo lo hice en mi segundo canal que es el de las predicciones del año chino del tigre de agua este video está buenísimo y busca tu signo zodiacal chino porque allí está una gran conexión voy ahora con este signo del elemento aire ¡Acuario! tu señal cósmica para ti acuariano y acuariana en este horóscopo poderoso del 24 al 30 de enero del 2022 te sale el arcano del éxito y esta es una carta gracias a Dios positiva porque veo éxito éxito y más éxito ahora que el sol está en tu signo que ya cerramos en esta semana el año chino del buey que arranca a partir del 1 de febrero el año del tigre de agua y definitivamente estás conectado estás evolucionado y estás bajo la energía para recibir para pedir todo lo que realmente deseas te recomiendo que en esta semana te vistas de un color amarillo que va a ser un color que te ayudará a darte suerte a darte esa energía bonita veo que ahora tendrás la posibilidad de un cambio pero de 180 grados positivo lo que en el 2021 te generó frustración tristeza lo que has aguantado en ese trabajo déjame decirte que a partir de este segundo mes del año de febrero van a pasarte cosas maravillosas los tres números de poder quiero que lo anotes tienes el número 05 el 23 y el 575 y si tienes alguna pregunta pues muy fácil entra en maestrodeldestino.com que allí con una llamada telefónica te puedes consultar con todos mis tarotistas a nivel mundial maestrodeldestino.com en estas cartas en asuntos del dinero y de tus finanzas déjame decirte que sí no estás en tu mejor momento pero aquí yo veo que la vida te va a dar la oportunidad para que puedas ahora sí organizarte para que puedas invertir y para que puedas hasta asociarte con alguien súper especial veo que se reacomodan cosas alrededor de tu familia de tu trabajo y en el sitio donde estás viviendo eso sí trata de ir pagando tus tarjetas de crédito no te mideudes más de la cuenta y sobre todo habla con la verdad aquí hay una mejora de tus honorarios profesionales sobre estos meses de transición porque para el mes de febrero después de que mercurio salga retrogrado hay una muy buena noticia o un cargo que vendrá para ti es más yo te recomiendo para que tengas signo de acuario la pulsera de tu signo esta pulsera en semana y media el día 2 del mes 2 a las 2 y 22 de la tarde la vamos a consagrar para atraer toda la buena suerte recuerda que la consigues en mi tienda online vidaenfeichuy.com vamos ahora a mirar en asuntos del amor y me están hablando que definitivamente ahora viene un periodo de victoria sobre aquellos que tienen pareja o están casados dentro de estas cartas del tarot tú no puedes estar desde el miedo todo lo contrario la vida te va a dar la posibilidad o te va a dar una nueva apertura de cosas que podían estar allí como un poco movidas pero esto se va a reorganizar para ustedes como familia como pareja solteros y solteras déjenme decirles signo de acuario que le viene algo rápido y le veo algo rápido desde el amor una persona que va a gustar de ti va a ser como un relámpago te va a tomar de una en asuntos de la salud estoy observando hay que tener mucho cuidado con el estómago puedes estar sufriendo de gastritis de úlceras es el momento también en donde ahora tú tienes que respetar todas tus comidas cuidado de estar comiendo a deshoras y aprovecha esta luna menguante para que te cortes el cabello te hagas una purificación o una limpieza energética el gran consejo que yo te doy es que en este instante a partir de ahora tú tienes que celebrar todo lo que la vida te da agradece lo bueno lo malo verás como todas las cosas se van a estar transformando hacia lo que tanto deseas y como yo sé que ustedes quieren saber más cosas de lo que va a suceder en el año nuevo chino yo les hice un video especial de estas predicciones busca tu signo zodiacal chino mírate este video que lo consigues en mi segundo canal de youtube Alfonso León TV2 arquitecto de sueños y ahora vamos con el último signo del zodiaco signo del elemento agua Pisces tu señal cósmica para ti Pisciano y Pisciana en este grandioso horóscopo poderoso del 24 al 30 de enero del 2022 te sale el arcano de la amigabilidad está una carta en este cierre de mes y ya en apertura al año nuevo chino que arranca el primero de febrero déjame decirte que ahora que Júpiter y Neptuno en tu signo te da el grado de expansión para relacionarte conectarte integrarte bueno todo lo que tenga que ver con esa proyección hacia nuevas relaciones amistades socios clientes este es un momento donde el que no te había visto ahora te va a ver y se va a comenzar a multiplicar muchas cosas en positivo alrededor de tu vida entonces en este instante yo te digo agradece reconoce todo el potencial y el poder que la vida te está otorgando porque estás en tu momento debes aprovechar esta última semana de enero hacer tus limpiezas energéticas a acomodar todo a colocar las curas de Feng Shui porque te digo una cosa este es tu año signo de Pisces y lo tienes que aprovechar al máximo el color para esta semana es el rosa el rosado alrededor tuyo te llena de amor te llena de esa energía bonita los tres números de poder anótalos tienes el número 06 el 24 y el 646 y como sé que tiene muchas preguntas frente a todos los nuevos acontecimientos y todo lo que va a venir para el mes de febrero entra en maestrosdeldestino.com allí es seleccionado un maravilloso grupo de tarotistas a nivel mundial y ellos están 24 7 para ti donde maestrosdeldestino.com dinero amor y salud para ti signo de Pisces este es un periodo donde cierras un ciclo en tu vida y un ciclo contundente escúchame bien o sea ya en esta última semana de enero 2022 prácticamente lo que tenga que morir finiquitar o irse ya a lo mejor algún trabajo algún negocio algo que ya se venció libéralo porque a partir del primero de febrero muchas de las cosas serán diferentes y serán más proactivas productivas tendrán más tiempo para ti y sobre todo habrá más prosperidad comenzarás a conformar un nuevo equipo de trabajo vendrán a trabajar nuevas personas contigo a lo mejor vas a comenzar desde cero en muchas cosas pero ¿sabes qué es lo bueno? que le vas a ver el queso a la tostada por eso es muy importante signo de Pisces que tengas tu pulsera de tu signo de la buena suerte esta pulsera la consigues en mi tienda online vidaenfeinchuy.com porque en semana y media el día 2 del mes 2 a las 2 y 22 de la tarde según la localización de tu ciudad o país vamos a consagrarla en ese grandioso portal 222 y tú no te puedes perder con tu amuleto de suerte por eso pídela para que te llegue a tu casa vamos a mirar en asuntos del amor me están hablando que en asuntos de pareja ¿verdad? los que están casados o tienen ciertas relaciones de noviazgo aquí van a saber un secreto hay una mujer que se tienen que cuidar mucho signo de Pisces una persona que los quiere ver como separado por eso es importante que tengas tus protecciones pero también hay que estar pendiente de un familiar hay una situación con la mamá de tu pareja que se puede morir o puede pasar por una circunstancia delicada de salud solteros y solteras veo que con la carta del mundo van a tener una excelente conexión de entrar en conexión con un extranjero o con una persona de tierras lejanas esto te va a abrir caminos hacia otros lugares en asunto de la salud dentro de estas cartas me están hablando que hay que cuidar mucho tu sistema nervioso últimamente estás sufriendo como de mucha ansiedad de mucho estrés te recomiendo signo de Pisces para que medites y sobre todo para que te tomen las cosas con calma yo sé que este va a ser un año muy intenso pero recuerda siempre dedicarte tiempo para ti cuida mucho tus pies que es el órgano energético de tu cuerpo con estas bellas energías a todos los 12 signos del Zodiaco quiero invitarlos para que me sigan en mis redes sociales tanto en Facebook en Instagram como en Twitter porque hay contenido que complementa todo lo que yo les doy en este grandioso horóscopo poderoso semanal sígueme es importante que le den al botoncito rojo para que se suscriban para que le den a la campanita y estén pendientes de todas estas señales cósmicas ahora me despido diciéndote esta afirmación yo nombre y apellido soy un ser amoroso y lleno de vida yo nombre y apellido soy un ser amoroso y lleno de vida yo nombre y apellido soy un ser amoroso lleno de vida quiero que te des un abrazo que agradezcan cerramos un año chino donde vamos a decir gracias por favor lo siento te amo porque en estas palabras es como nos abrimos a un nuevo ciclo y por eso yo soy tu maestro de luz quien se despide Alfonso León su arquitecto de sueños